Tras siete años y medio de negociaciones y semanas tumultuosas, la Unión Europea y Canadá han firmado su Tratado de Libre Comercio, conocido como Z. Ha sido rubricado en Bruselas por el primer ministro canadiense, el presidente de la Comisión Europea, el presidente del Consejo Europeo y el primer ministro eslovaco. Donald Tusk ha defendido el tratado señalando que la alternativa al libre comercio es aislamiento y proteccionismo. Para nuestros ciudadanos no hay duda de que la llamada aplicación provisional, la implementación, la puesta en práctica, será la mejor formación posible, mucho mejor que la persuasión o las palabras. Este es para mí el principal motivo de nuestro muy prudente optimismo. El presidente del Ejecutivo Comunitario defendió el acuerdo como el mejor y el más progresista negociado nunca por la UE. Mientras que el primer ministro canadiense dijo que las pequeñas empresas, los consumidores, empezarán a sentir sus beneficios de inmediato, incluso antes de la ratificación de los 28 parlamentos europeos. Estamos convencidos de que demostrando que este acuerdo es bueno para la clase media y los que trabajan duro para unirse a ella, mostraremos a todos que es algo bueno para nuestras economías respectivas y también un buen ejemplo para el mundo. El Z afecta a unos 545 millones de personas y según Bruselas tendrá un impacto anual de 12.000 millones de euros en la economía de la UE y de 8.000 en la de Canadá.